¡Puro bonito, pura calidad! ¡Puro bonito, pura calidad! ¡Puro bonito, pura calidad! ¡Puro bonito, pura calidad! ¡Puta papaíta, le dio sueño en la cámara! ¡Puro que se le olvida que está grabando! Ahora que él no verá que él tiene peso completo Bienvenido papayito Ay, el otro hueco a abrazarlo ¿Qué putas? Yo pensé que aquí no había papayito Yo siempre me he preguntado Habiendo tanta mujer bonita ¿Por qué abundan los huecos? Bueno, que eso es cosa de hombres Dicen verdad Señor alcalde, háganse para acá Hombre, es que ahí me da pena Ando malo en la panza, va a salir un pedo, está jodido Hágase para acá Bienvenido papayito, ¿cómo es que se llama usted? Don Arquitecto Milo, se llama Ah, se hacía la mierda, bienvenido papayito Miren muchachos, qué bonita son aquí de veras De parte de Bambushural, el amigo que te ayuda a crecer ¿Tienes novia tímida? Anda comprando su calzoncito que diga Abra su señora cuenta Mamayita, su marido ya no le aguanta mucho Cómprale un subboxer, el amigo que ayuda a crecer No, de veras Si no hay que disfrutar Bienvenidos a los que vinieron en pareja Si vino con su novia, bésela, papache, la abrésela, consiéntala Si vino con su casera, zóquela Que nadie se va a dar cuenta Si vino con la mujer, hágale huevos pisao Las mujeres como son de chulas, ¿verdad? Miren así como esta patoja Ah, qué lujo Uy, yo me pongo nervioso No te chiviendo, imagínate, te estoy chuleando Qué putas Todavía que dijera que estás hecha mierda Te estoy diciendo que estás chula Qué putas fue Y es que las patas no me se ponen Miren la reina, qué chula Se mira ahí, ve Aunque sentada no se le distingue su cosita, va Pero ni mo O sea, la que tiene que atravesar Mucha qué putas fue La banda No, pero qué bonita, ¿verdad? Yo miro que vinieron en pareja Ah, qué lujo Ve la señora con el señor La patoja con el patojo Camarógrafo con el otro pisao Y deja allá la pareja que está Ve que bonita Eso, mero Ve Si son pareja, ¿verdad? Si son pareja los dos que están ahí No Ya decía yo Porque estás feo pisao No, si es que la señora se ve bonita Si atractiva No, pero miren muchachos Qué bonito estar uno aquí disfrutando de ver Yo estaba oyendo que cantaron reggaetón Cantaron bachata Cantaron dramática Cantaron ranchera Ahora todo ha cambiado La música de antes era diferente Antes uno cantaba con serenata Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Qué bonito Los patojos de Coatepeque Amorcito corazón Yo tengo tentación de eso Papaito Antes todo era distinto La manera de enamorarse Era romanticismo, poesía En cambio ahora Las chicas quieren chorizo A las mujeres les gusta lengüetazo En el cuello, en el ombligo y más abajo A nosotros también nos gusta lengüetazo Pero no quieren ellas La manera de bailar papaito Antes tan bonito que era Del son Mirá la marimba caleta Ah no Apareció el Michael Jackson Como que tenía piojos entre las patas Ah, ah, ah Baile más pisado ese muchacho El otro como que si tenía caca en el zapato Le hacía el cero Apareció el reggaetón Nos vino a hacer mierda todo Baile más pisado muchacho Uno de hombre ya no baila Uno se queda puro mula Así como la lagartija Apedriada Tía si solo la cabecita Eso se aceleraba En cambio La mujer papaito chulo Se hace tres mierdas La mujer se te pega Aquí, mira, aquí Y empieza con su chingadera Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano El gusano se mata Sí, se mata Sí, se mata Sí Sí, sí Si es cierto Puta no lo mata Pero lo deja mule Tanto vergazo Sí, de veras Aplauble Que pisa ese hombre Señora, no puede aplaudir Porque está chineando Tira la mierda al patojo Aquí ya le hacen 8 Miren muchacho No conforme con la verguiada Que le pega el gusano A la chingadera Se te vuelve a pegar Y empieza Chuchea, papi Chuchea Chuchea, papi Chuchea Puta, después de media hora Está chucheando Todo acá alambrao Sali uno así Mira, papay No te puedes parar Parece escarpa En la Coca-Cola Chila mierda Ya les dice Promoción a los pisados ¿Quién es de la Coca-Cola Aquí, muchacho? Ahí sin ningún pisado Es como ahora Va ganando el Real A todos los cerotes son real A ver, ¿dónde está la gente Del Real Madrid? Levanta la mano ¿Dónde está la gente Del Barça? Ah, me llega pisado Aquí sí somos fieles No, de veras El otro día Me encontré yo Con Cristiano Y le dije ¿Qué putas crees? Si no van ganando Sí, pero aquellos Siguen siendo Los number one Cerote me dijo De acuerdo Hasta los niños Papayito Los niños tienen bien claro Todo Cuando la gente sale Así en grupito Evangelizar Mirá Llegaron a una casa Y le dijeron Un patojito ¿Quieres ser cristiano? Ni mierda Yo quiero ser como Messi Le dijo No, de veras Todo ha cambiado Que calorcito El que hace aquí Va mucha puta Va a cargar Sus toallitas Ahí siempre ¿Y esta mierda? Aquí caben Tres de aquellas Mirá Esto era lo que usaba Antes la mujer Mirá papay Bonito Decente Puta Unas suspitas Pisas Que es el santo Papayito Chulo Yo no sé Cómo pueden caminar Con esa mierda Mirá Chiquita La mambozada Yo ya le encontré Ocho uso Con tanta protesta Pisa que hay En Guatemala Mirá papay Los Zetas No son ni mierda Cabante Que da Mirá Hasta Que usted usa Así mamayito Es que El amigo Que se quedó Mira papayito Chulo Esta pitía Pisada Quema Digo yo Antes la mujer Se quería tirar Un suspidito Desimulado Se jalaba Una nalga Psss ¿Cuánto hay Con esta mierda? Chifla ¿Te imaginas Si uno de hombre Usara hilo dental Y se lo va zampando Al revés Puta Que dolor Esa mierda Corta Papayito Descalda Andarla Así con esa mierda Ay los patojos Son felices Puta hasta con Moñito Que hachazan A esa mierda Por eso los patojos Ahora ya no respetan Como las enamoran Dame tu cosita Dame tu cosita Y la patoja En lugar de enojarse Ay toma la castuja Toma la castuja Le dice Ahora todo ha cambiado La tecnología Nos hizo miedo Ahora cualquier indio Pisao carga Blackberry Mirá papayito Mirá aquel Hablando por teléfono Con un peinado Pura mierda También Puro mango Malchupado Subito así Para arriba Mirá Para que la traiga Aunque sea algo duro Le toque el pisado Pero ahí está feliz Mi amor Estoy viendo al indio Hello Como le hacen A las patojas A las mierdas Toda la fresa Ay me tapa una chicha Y me tapa la otra No mames Qué putas Qué feo Eso Se está ahogando La señora Métale su vergaso En la espalda Papayito La mujer Que cuando se ríe Se tapa la boca Es porque le lleve El hocico Así que mamayita No se ande tapando La boca Y es que miren Muchas las cosas Está sudando Señor alcalde Le voy a prestar La toallita Tenga papayito Hasta días de juego Con la camisa Chila mierda Mi huevo Ustedes no oyeron Pero yo si Mi huevo Me dijo Mire muchach Eso del blackberry Yo tengo mi Tucho mierda Pero sirve Los mensajes De texto Que mandan Ahora Tomasito Es lo más bello De este mundo No te olvido Ni cagando Cada pedo Que me tiras Un besito Que te mando Mensajes Nos pisamos El otro día Me mandó Un mensaje Y una patoja Que decía No es lo mismo Quererle meter Una recarga A ti Un teléfono Claro que Claro que Quiero meterla Contigo Ojalá que sea Movistar Mira papayito Hace como una semana He ido romántico A mi casa Llegué cansado Porque ni modo Cansas También Pero llegué A mi casa Me zampió A mi cuarto Quité La chamasa Tiré A la mierda La ropa Me quedé Desnudo Me recosté En mi almohada Y empecé A ver al cielo Puto Una estrella fugaz La luna Yo mi huevo Se hueviaron La lámina Ve que cerotes Pero ni modo Estamos en verano Que he pisado Más frescos En ti Papayito Saco Mi blackberry torch Me acordé Una mitraida De aquí En Cuatepeque Que lujo Mira Chula Las patojas De aquí Son chulas Mucha Bonitas Chulas Lo malo Saben que es Aquí en Cuatepeque Sale la patoja Bonita A la feria Atrás va la nana Chinga 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 No la deja sola Pobres patojos No pueden enamorar Papayito Hoy te vengo A enseñar La técnica De la lagartija La técnica De la lagartija Es facilita Chaqueteate la nana Y un descuido De su casa La hija Ahora que a veces La nana No está mejor Que la hija Hay que aplicar La técnica De la culebra Chaqueteamos a la hija Y nos tocamos A la suegra Mejor si tiene 2.8 turbo Dice ¿Verdad que bonito? Pues te decía Papayito Porque ya se me olvidaba Uno Agarra su teléfono Digo yo Ay le voy a mandar Un mensajito Y empecé a escribir Baby I love you I miss you I need you Forever Saber que putas Quería decir Pues si oye bonito Y ya le pongo Un mensajito Mira papayito Once de la noche Mulada también De uno Andar escribiendo Mensajes a esa hora Mi amor Si estabas dormida Mándame tu sueño Si estás triste Mándame una lágrima Si estás feliz Mándame una sonrisa Envias Al minuto Cae la respuesta Mi cielo Me agarraste Cagando Que putas Te mando Mira papay Que romanticismo Ese Que fea Esa mierda Eso si no se hace Pero así las queremos La mujer es lo más lindo Lo más bello Lo más hermoso A la mujer no se le debe de tocar Con el pétalo de una rosa Capuro Vergazo Y garra La vez en la papagascua De veras Aunque ahora ya no se puede Papayito Puta Ahora que tenemos una mujer En la vicepresidencia Ya nos chingamos Ahora la mujer tiene Igualdad de derecho Mamayita Usted se entera Que su marido Tiene casera No se enoje No pelee No discuta Igualdad de derecho Búsquese un casero Usted también Su marido chupa Chupa Usted también Su marido huevonea Huevonea Usted también Rompale el hocico No le den ni mierda Mamayita Usted cuántas veces No ha deseado Ir a conocer un auto hotel Y su marido No la lleva Pídale favor Un vecino Si un vecino No tiene carro Que la lleven En tuk-tuk Que pisados Aquí no hay tuk-tuk ¿Verdad papayito? No Usted qué bonita Solo caso Si está lleno El auto hotel Papayito En el carro Podés practicar poses Te vas a un lugar Solito Y practicas El paso de la pantera Abrese una puerta Pones una pata En la ventana Y la otra en la guantera Si no haces el paso Del gran cañón Los piesesitos En el respaldo Y las nalgas En el timón Si vivís donde hay Terracerías Es el paso En la malanga Hablando por celular Sentaditos en la palanca Porque también Fue bonito Vamos a cantar Yo también canto Puta yo no le atinaba Si el cigarro Estaba fumándose Aquel cigarro Soques de papayito Que más prisa va a pisar Que bonita la celebración Que se echaron aquí en Coatepeque El arquitecto otra vez se ilusió Con el show que se está presentando Hasta regalos se estaban entregando Y mucho pisto también regalando Lo bonito de estar por aquí Es que todos estén disfrutando El DJ ya se quiere ir a dormir Y es por eso que se está apurando Ya era tiempo también para vos Que vinieras con un bote de agua Y lo bonito de estar por aquí Es que todos estén disfrutando El camarógrafo se va a dormir Y el gordito está fotografiando Y el chiclero ya se la peló Ya no tiene pisto seguir ganando Los patojitos que están por aquí Bien atentos los tengo clavados Y en la escuela ponen atención Ay de grande serán desgraciados Y lo bonito que todos aquí Pues segurito seguimos gozando Y lo bonito de estar por aquí Es que todos sigan disfrutando Al alcalde lo miro también Ya lo tengo un poquito ahuevado Pues la canción que está escuchando aquí En el ratito la estoy inventando Y lo bonito de estar por aquí Ya sé vos Todavía no vas a poner la despedida Cerote Luego está poniendo la música esta ¿Qué se me hace? ¿Tenés mujer papayito? Si tienes mujer es celosa Mira gordito pisado Que se hace el amor a las diez En punto Este son los terceros Ya no llegas papayito Ya no llegas No me lo quedaba en salud Papay no le echaron guarba Que pura mierda Que rico Me imaginé que era mi tequila Venga te papayito Vos papayito Ahorita que te estoy viendo ahí Paraba a la par del rótulo Si vos fueras vestido de negro Pura coca cola Te miras Pero en pachoncito Que pisados No de veras No era porque el pisado estaba ahí O no se había sido en la botella Mira No pero que amanezó a mentir Cualquier reclamo al alcalde Me dijo Y chingues ese cerote Me dijo No es la mentira papayito No mira muchachas Que bonito Uno hay que disfrutar de la vida Muchachas Guatemala es lo más lindo que tiene Es cierto que está cerca De la frontera ¿Para qué putas se van? Aquí hay vida Papayito Te vas de mojado Te arriesgas Pior si tenés mujer bonita Tener mujer bonita Y dejarla sola Es como sembrar mil palabrillas En la calle El peor coche Se harta lo mejor Mira Papayito Llegas a los Estados Unidos Todo es multa Quieres ir a orinar Te ponen tique Quieres ir a cagarte Ponen tique En cambio Y aquí mira Calidad Te dan ganas de orinar Allá los bultos Te van ¡Ah! Que bonito Es estar en la feria Te dan ganas De hacer del dos Hasta con tu chuchito Te vas Vos cagando Y el chuchito Agullando Mira No llevas papel Porque yo te que Que feia esa mierda Mucha La música Ya no tiene sentido La canción Que estaba poniendo aquí Si no le contesto Se desespera Eso a mi me la pela Que feia esa mierda La canción Mientras siga viendo Tu cara En la cara De la mula Que feia esa mierda Papayito La música No tiene sentido Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero Que puta Y no el agua se bebe Pues Las puras burradas Que hacen Porque estas ahuevado Papayito Te va a verguiar La mujer Si porque esa carita No creo que haya sido En nacimiento Las verguias Que te loco Veo la chamita Que esta allá A la pan Mira que lujo De patoja Papayito Uy Uy Mirate La morenaza No te escondas Que putas A las mujeres Uno las chulea Se esconde Que putas Me acuerdo Una patoja Cada rato Pasaba por la casa Y yo Adios princesa No me volteaba a ver Adios señorita guapa No me volteaba a ver Adios muñeca Se la van a robar No me volteaba a ver Un día me arrojó Como una gran puta Adios patoja cerota Ay abusivo Así que eres va a pisar A la de Por las malas Que haría papayito A veces así Usted no quiere así Verdad mamá Chula Guapa Ah tampoco se pele Pues Aquí está mi pin Ah chien la mierda Júntaselo Blackberry Yo fui a un velorio De un Samsung Papayito chulo Ahí estaba el Motorola El Nokia De gran Willy Willy Yo que putas pasó No que vinieron dos Blackberry Pin 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 Se lo volaron El cero Otra vez Que fea esa mierda La tecnología Nos invade Papayito Hasta para hacer el amor Antes uno quería hacer el amor Con su pareja Al natural Los patojos pisados Ahora no Hagamos el amor Por el teléfono Yo probé Cuatro horas Hacer el amor Por el teléfono No se puede El ojito es muy chiquito No cabe En todo caso La que si pueda Es la mujer Lo pone en vibrador Se lo zapa Si es cierto Si el teléfono No tiene vibrador Por chingazo Se está ahogando Otra vez la señora A meter un vergasmo No pero que bonito Mire muchacho No hay que disfrutar De la vida Yo no les quiero Quitar más su tiempo Yo sé que es Sigo echando verga Entonces Porque es puta No me sacaron Luego para muchachos Usted me va a regalar Pista para regalar Que hay que hacer Pmt Hay que hacer pnc A la pnc No hay que chingarla Hay que tratarla Con cariño Buenas noches Don penecito Que le vaya bien De veras Una hay que ser cariñoso Papá Aquí es nueva La pnc O ya tienen tiempo Papayito Ya tienen tiempo Que no van a agarrar Mañas esos pisados Mirá papayito Un día en Guate Ahí como chinga La pnt Me paro un pisado Licencia Aquí está la deja Seguro del carro Aquí está Solvencia de nada Ya no piden esa mierda Pero aquí está Triángulos reflectivos Dos por docenas Cerote Le dije Aquí está Llanta repuesto Dos porque no soy mula Le dije Y el pisado Bravo Bájese del carro Me dijo Me bajé Hágame en cuatro caras Te quiero ni mierda Écheme el aliento Yo malo de la panza Papá Usted comió mierda Y usted también Porque no tengo pisto Cerote Le dije Como de veras Si a veces como chinga Aquí no me van a agarrar Maña lo de la pmt Mucha No porque Hasta el de los chicharrones Se viene a la mierda Ya verá Contento Viene el pisado Como que si Regalando pisto Tanto había Ya pasó La regaladera Pisto cerote Volado Viene el pisado Bienvenido papayito Ahorita descanse Ya no hay ni nada Que hacer Otra vez De diez chicharrones De hace unos pedos Tan pura Mamaita hablando del pedo El pedo ahora ya tiene Hasta poema El pedo es un aire ligero Que sale por un agujero Y siempre denuncia La llegada De su amiga La cagada Que me de esa mierda Ahora está para ir A canturriar papayito Ahora ya hay poema De los placeres De este mundo El más rico Es el cagaje Con un cigarrillo Encendido Y un periódico Extendido Queda culo Complacible La mierda En su lugar De cagar Nadie se escapa Caga el rey Caga el papa Bueno ya renunció Porque pisados Cagaba también Caga el wey Caga la vaca Y aquí en Cuatepeque Hasta la mujer más guapa Hace sus bolitas de caca De vida Levante la mano A la mujer Que nunca se ha tirado Un pedo Por favor Ya ven Hasta la reina Se ha tirado sus pedidos La puta No levantó la mano Usted levantó la mano Mamá Porque no me di cuenta Cuando uno anda De novio Mira papayito La patoja Se tira un pedo Y uno Ay mi amor Comiste rosas Después de tres años De casar La mujer Mi amor Viejo Puta pedo Más si fuera Un gran puta El tuyo Todo cambia Mamáita chula Quiere usted saber Si su marido la ama Hágale la prueba Del pedo Hoy en la noche Cuando se vaya a descansar Comase media docena De huevos duros Un cuarto repollo crudo Dos dientes de ajo Y una coca cola Al tiempo Y se acuerda De este pisao En chamarres Con su mujer Mamáita Agárreme Soca 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 Si su marido Se levanta Y se va A la mierda No hay amor Verdadero Si su marido La ama Se queda Se en chamarra Y hasta el golpe Le hace al pedo Cuántas mujeres Van a hacer Esa prueba Una bulla Eh pa que Putas Cuántos hombres Van a hacer La prueba Una bulla Ya se la llevó Una gran puta También Miren muchachos No hay pedo Más pisado Que el de engomado Oh Cosa más horrible ¿Verdad que así papá? O sea que aquel se ríe Luego Ay que chico la gato ¿Qué putas? ¿Qué putas? Emocionado Está pisado Solito Se ríe No sé Está feliz Ya se caga El pisado Ya chos No había venido Pero usted ¿Usted qué es de la muna Papá? Concejal Usted es el que aconseja Aquel entonces ¿Ahí usted papá? Coordinador De cocos De cocodes Ah Chile a mierda ¿Y usted que está Ahí atrás papá ¿Ah? Ah Ah el presentador De esta mierda Es usted ¿Y usted mamá Usted Mis respetos Qué bonita Tan chula Tan chula Su argollita Mira La que le cuelga Pisados Es que hay mujeres Que les gusta usar Argolla Gran Mira la señora Que está allá de blanco Que el lujo de argollota Como para Zampalia Una guacamaya Que se sacó Y ya se vea No de vera Pero bueno papayito Hoy si me despido De ustedes La verdad es que Les quiero decir Lo mejor Ah La mierda Vamos a la gente A Valchuran Va a salir doble Esta mierda Pisamos No de ni modo Hay que cobrar Bueno Tal vez el señor Alcalde Los contrata mañana Para mediodía El almuerzo Magisterio Ah La mierda Miren muchas De ver Yo les deseo Lo mejor de lo mejor Que los atropelle La dicha Que los arrolle La felicidad Que el éxito Los agarre a vergasos A cada ratito Si la vida Les da la espalda Púyenle las nalgas Papayito Luchemos Por nuestra niñez Por nuestra juventud Ya no queremos Más violencia Ya no le compres Pistolas pisadas A tus hijos No querés Que tus vasojos Sean vergiadores No andes vergiando A la mujer No querés hijos viciosos No fumes en tu casa No seas mula No querés que sean bolos No los mandes A tres cerveza Todo con medida Nada con exceso Y si vas a chupar Chupa con tu mujer Acordate que la mujer Que toma cerveza Ay Dios Papayito sale buena En la intimidad Valga la promoción Porque siempre ando Promocionando Otros pisados Que ni me pagan Te llevas un six pack Le zampas dos A tu mujer Y luego empieza Ay le zapame Le zapame Le zapame Otra dos Tómame 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 Le zapas Otra dos Otra ronda Otra ronda Otra ronda Puta ya no puede uno Hay que usar vitaminas Totón H4 Ginseng Viagra Si no como aquel pisado Moco de burila Fijación extrema No de veras Pero bueno papayito Que se le sigan pasando bonito Las mujeres Valórense muchachas Si un marido No sirva ni mierda Búsquense otro Ni mierda Que porque ya se casó Si no sirve Mándole la mierda Tanto hombre bueno que hay ¿Verdad papayito? ¿Usted es casado papayito? ¿Y su señora esposa Por donde está? No la voy a chingar Solo la quiero saludar En la casa Es que detrás De un gran hombre Hay una gran mujer Y detrás de una gran mujer Como 40 chuchos pisados Ande andas Por eso hay que cuidarla La mujer se cuida Se valora No a la violencia Con la mujer Hachi la mierda A ver Una bulla Las mujeres que se quieren Epa que putas Si ustedes no se quieren Con puta Los va a querer uno Primero que nada El cariño Mucha autoestima La mujer se pone frente El espejo Medio se jala Una su lonjita Ay estoy gorda Cambio uno de hombro Que esté panzado Mira puta Que es un hombre Sin panza Un cielo Sin estrella Fea esa mierda Hay mujeres Que quieren un lavadero Puta Yo tengo el tinaco ¿Para qué quieres Tu six pack Si aquí hay un garrafón Ah contento El pisao Papayito chulo Mamayita chula Que Diosito Me los bendiga Gracias señor alcalde Por la coordinación De este evento A los presentadores Fue pura chingadera Oíste mamayita Es para que te vayas Acostumbrando La que está allá atrás También bienvenida Mamayita Usted es novia Del que está ahí ¿O qué onda? Ni mierda Sí porque está feo El pisao Ay no Yo soy del otro Dice No pero qué bonito A los señores Concejales Gracias papayito Señor alcalde No sé si es primer periodo Es selecto Qué chingado Pero que Diosito Me lo ilumine Que Diosito Me lo guarde Me lo bendiga Y a la gente Le quiero decir Es primer periodo Papayito Si a ustedes Ven que el señor Alcalde Se equivoca en algo La mejor forma De criticar Es llegando Mire compadrito Yo pienso Que aquí la cagón Le voy a dar un consejo No se pongan A hablar mierdas En la calle Mejor hay que decírselo A él A sus concejales Es la mejor forma De construir Un mejor país La crítica constructiva Es mejor Que el chisne pisao Así de que Queremos un buen Alcalde Contribuyamos nosotros Paguemos el impuesto Paguemos todo Porque haya obra A chis la mierda Ya me va a contratar Relacionista público También Así de que Los amigos de Bansurral ¿Dónde están los amigos de Bansurral? No se hueven Levanten la mano Pisao Bienvenido muchachas Que Diosito Me los bendiga Yo entré cantando Me voy a despedir Bailando como se baila Cuando hay fiesta Aquí en Cuatepec Ahora sí Tocámelo Pisao Tocámelo 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 Gracias por ver el video.